buenas noches y bienvenidos a mi canal en esta noche me gustaría recomendarles o por lo menos avisarles que se ha reeditado la colección la era de la apocalipsis de la patria x pero se ha reeditado en un formato que yo diría que es espectacular pero espectacular en todos los sentidos viene en dos partes en dos volúmenes pero en dos volúmenes para que se te caiga en un pie 1 y rompertelo totalmente aquí tiene el primero la patria x la era de la apocalipsis alfa en este comenzamos desde que el hijo de char Xavier y no estoy chupando nada si comienza la historia si no lo sabían se lo digo yo viaja hasta el pasado a matar literalmente a magneto antes de que se convierta en dicho villano para proporcionarle una vida mejor a su padre para que viva con su padre con su madre y con pero muerto que no me viene a la cabeza y con legión que no me venía a la cabeza de ninguna forma para que vivan felices los tres que bonito ya saben los que leen cómics que legión nunca ha ido y nunca está muy bien de la olla ha hecho lo que le ha salido de las narices siempre dando unos cómics muy y muy extraños en esta ocasión en vez de matar a magneto el que cae es es char xavier haciendo que el futuro se fuese a hacer puñetas sin char xavier no hay patria x y el futuro cambia de una forma exquisita para mi gusto dando dando el camino a la nueva patria x dirigida por magneto una patria x mucho más adulta mucho más dura mucho más violenta porque no sabemos a santo de que magneto que al ser un viajante en el tiempo igual que igual que cable igual que viso ya se sabía la jugada que iba a hacer legión y lo estaba esperando lo que iba a ocurrir lo tenía todo preparado y nos despertamos en un en una especie de guerra donde apocalipsis ya es el dueño de toda américa la humanidad está más fuera del copón y magneto domina a la patria x la primera la primera aventura está genialmente hecha porque los dibujos más o menos es como si quitando ya lo primero como me gustaría saber hacerlo de esto de poner la camarita y pasarles a ustedes las viñetas porque señores esto es glorioso la primera aventura es como si viajamos al pasado de las las típicas aventuras de de la patria x con los dibujos pero esta vez magneto donde tenía que estar el crucer x presentando a la aloban que ahora se llama ahora se llama arma x vamos como como la primera aventura de que recordamos de de la patrulla x genial que más tiene por qué recomiendo yo esto el cambio de de personajes hay personajes que se han vuelto buenos como el diente de sable hay personajes que se han vuelto de la que están en el campo de apocalipsis como cíclope como caos las aventuras son la hostia los dibujantes están a muy alto nivel los guionistas son la hostia señores los guionistas y otra cosa que me encantan están todas las aventuras aquí y para ustedes encontrar esto yo que sé los tipos que se hicieron estos tebeos pues tendrían ustedes que volverse locos y y haberse comprado de la patrulla x también de factor x también de factor x de arma x tendría que ser este comprado del vez no y aquí lo tienen ustedes todos juntos y el factor x que los números esos del tipo de apocalipsis salieron 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 en sus diferentes colecciones pero era la época de la policis así de hijos de puta que que fueron me acuerdo yo era dos 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 por ahí cada colección como factor x de todos estos tuvieron su su era la apocalipsis pero cada uno en su colección o sea que te volvías loco para para tenerlos todos y si no los tenías todos pues tenías que joderte y perdías un poco hilo de la historia aquí ustedes los tienen todos no quiero hablar de precio pero vale esto pues lo que vale cuarenta y cinco dólares señores cuarenta y cinco dólares uno cuarenta y cinco dólares otro esto se lo va a quedar a mi sobrino el pequeño que le encanta los cómics van a ver a ustedes aquí al mejor diente de sable mejor guionizado que que han leído en su vida más por decir de estos cómics aquí también están los cómics que salieron de lo ethno de arma x la historia de cíclope y su hermano caos con las órdenes de siniestro es extraordinaria vamos una auténtica maravilla señores esto se les va a quedar a ustedes como la puñetera joya de su de su casa estas dos horitas y tranquilo ustedes que esto de los cómics es una cosa que no se va a perder que más por decir no sé un tiente de sable ya se me lo cojo también de paso ochenta horas señores las dos cosas una cosa que no me voy a arrepentir para que lo quiera saber que este en españa españa lo tienen ustedes en el corte inglés el en un momento tengo ahí la bolsa fenaco fenaco como coño se llaman esto nanaca o fenaco su puta madre porque no ponemos cosas en español machos el corte inglés mira el corte inglés ves cuarenta años el corte inglés que por ciento se están sacando ahora los tebeos del casteador la sede max se están sacando ahora con tapa duras no como esto tapa dura 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 seguramente por el mismo precio este me ha valido 10 euros pues seguramente valgan también doce o catorce me han hecho una gracia el copón macho me han dado una cara de estrangular dependiente del copón que también se lo recomiendo de puniser ha salido ya el nacimiento y el comienzo también les invito a a tenerlas sin más estas han sido mis recomendaciones de cómics por la noche de hoy que las disfrute recuerden que lo de los cómics les salva a acompañar toda su puñita la vida señores se los aseguro yo disfruten la lectura los cómics son lectura y por algún lado tenemos que pillar a estos jóvenes estos jovencillos para que se enganchen a la lectura buenas tardes buenas noches buenas mañanas y buenas cuando vean este puñito video gracias por su tiempo no 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 no